Ahora sí, ¿puedes saludar a todos los amigos de Denver? Un saludo a todos los amigos de Denver, Colorado y a Cuauhtémoc, Lima, México. Un saludo muy grande. Nos vemos para allá pronto. Estamos en Las Vegas. En Las Vegas, 16 de mayo de 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Espero que tenga más seguridad, más valorarme a mí mismo. Bueno, pongo negocios y me va mal. ¿Qué tipo de negocios? Haciendo casitas, como storage. Ah, sí, entiendo. ¿Y no se han vendido? No, pues sí, pero me fue mal y siempre puras quejas. Yo sé por qué va ahí todo esto, pero yo te lo voy a decir. Desde que me casé con mi esposa, ya toda mi familia me dio la espalda. Nadie me habla. Mi hermana, mi hermano, todos. Mis amigos, no sé qué pasó. Con mi esposa, ¿cómo se llama sin apellido? Olivia. Mi familia, amigo me dio la espalda. Quiero estar feliz, estar tranquilo, pero siento mucho peso en mi, en mi, ese peso que, 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 que no es, no sé qué es. No es un peso físico, es un peso que estoy cargando algo que, yo sé, sabe, ni. Siento un peso como cargando algo. Pero no es físico, es algo que me entranquiliza. ¿Tienes familia? Sí, cinco hijos. Cuatro niños y una hembra. Tengo cuatro hijos y una hija. ¿Y quién es la mamá? Victoria. La mamá es Victoria. ¿Por qué te separaste de Victoria? Por la principal, por la religión, y es que no sé, no entiendo, no sé por qué, en realidad no, hasta hoy no lo he entendido, pero es algo, una persona muy mala, que me echó muchas maldades, quizás por eso. Pero la religión tuvo mucho que ver. ¿Ella es qué? Testigo de Jehová. ¿Y cuando la conociste ya era testigo de Jehová? No, no, católica. Quiero sabiduría para entender al cien por ciento a mi esposa. ¿A cuál de las dos? A mi, Olivia. ¿A la actual? ¿A la actual? Listo. Y, este, he visto sus videos, es, perdonar es como, mi ex no me deja vivir tranquilo, siempre me está emitiendo cosas a mi teléfono, a mi esposa. O sea, no nos deja tranquilos, y quiero que ella nos deje tranquilos, nos deje, en paz. Por eso nos divorciamos, porque es muy, pues a lo mejor va a salir ahorita. Listo. Y tomar, pues, socialmente, ocasionalmente, así como, pero no diario. Esas son mis metas. Oh, le puedo decir ya o ya no. Sí, sí. En las mañanas, cuando me voy a trabajar, siento un mormo, siento un, un, se puede decir mal espíritu, si se puede decir, que no me deja irme tranquilo a trabajar. No sé, quiero saber qué es eso, que toda la mañana lo siento, una inseguridad, una, una desconfianza, no sé cómo decirlo. Esos son los, los defectos, pues, que ya me pasé. Listo. Tengo muchos sueños, con pesadillas sangrientas, pero muy profundas, de sangre, mucha sangre. En el año 5000, el futuro, un señor siempre me está, me está contactando a mí, y yo lo puedo, puedo ser, yo sé quién es, se lo, físicamente lo he visto. Y se pasa en esta puerta, en el año 5000. Y en el primer sueño, no sé, el primer sueño, no sé cómo decirlo. Bueno, poquito después de dormirme, despierto asustado, y mero rayas, y mero números. Mero números, dos, cinco y siete, prácticamente, es todo lo que, miro muchos números. Y, pues, me enojo. ¿En los sueños? No, no, no me enojo en los sueños. Digo que en el, cuando despierto, después de dormirme poquito, o relajar mi cuerpo, comienzo a ver muchas rayas, o números dos, cinco y siete. Y, pues, los doce son siempre verdes, verdes, fosforescentes, un verde que no es de aquí. Y, pues, es todo. Quiero saber de mi vida pasada, porque yo sé que, yo sé que, yo sé que no, vengo de otro lado. Y, pues, es todo. Listo. Entonces, vamos a hacer un corte en el video. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo. Es un ejercicio de exploración psicoemocional, basado en imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en cualquier momento de tu vida, triste o alegre, miedo o coraje, lo que llegue a tu mente. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas lo que imaginas o sientes. Uno. Dos. Recuerda ese momento. Si era de día o de noche. De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Veo como mi papá golpea a mi mamá. ¿Y estás pequeño? Sí. Aprende la lección que él te está dando. Te está enseñando algo que no debes hacer cuando tú seas grande. Porque hay profesores que enseñan con el método no. No se comporte como yo. No actúe como yo. No haga como yo. Aprende la lección. Tu mamá está tan grande como él. También tiene esqueleto como él. Tiene brazos como él. Puede correr como él. Y se puede ir. O también le puede devolver el golpe. Porque tu mamá no está manca. Pero por el lado tuyo aprende la lección. Bien aprendida. Cuando seas grande no lo hagas. Y mucho menos delante de los niños. Ahora con esa lección que te están enseñando allí. Ve profundo a otro momento que te marcó. Que te sentiste mal. Contaré hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Cuando me divorcié. Cuando me divorcié. ¿Y qué está sucediendo en ese momento? ¿Hay pleitos? ¿Hay pleitos? ¿Hay pleitos? ¿Estamos alegando mucho? ¿Estamos alegando mucho? Ella me corrió de la casa. ¿Me corré de la casa? Y me fui yo. ¿Me fui yo? Me sentí muy mal. Me sentí muy mal dejar a mis hijos. Me sentí muy mal dejar a nuestros hijos. Porque son nuestros, no son mis. Sí. Pero después, pasaron unos años, y hablé con ellos. Y les pedí perdón. Y se veía perfectamente que yo era la víctima. Pero, prefiero mejor así, ser yo el culpable. Aunque ella se vea que no era. ¿De qué? ¿Sí? 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 Observa qué fue lo que sucedió. ¿Cuál era el motivo de las discusiones? Nos engañamos uno al otro con diferentes personas. Nos engañamos uno al otro con diferentes personas. Pero yo ahí sí tuve mucha culpa. Tuve mucha culpa. Y yo sabía también que yo andaba con otra persona. De esa religión y pues decidió dejarme. Yo lo respeté. Observa si en tu corazón quedó rabia, enojo, coraje. Debido a eso. Sí. Perfecto. Te voy a contar una historia. Hace muchos años alguien no se entendía con otra persona. Y esta decidió eliminar a la otra. ¿Usted me entiende? Desaparecerla. Sí. Y le dijeron que un brujo en Tijuana preparaba un veneno muy venenoso con serpientes de Chetumar. Fue a Tijuana, contactó al brujo y le compró el veneno. Como a los dos meses regresó a Tijuana buscando al brujo. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Por qué, señor? ¿Cómo que por qué? Ese veneno que le compré no ha servido para nada. ¿Cómo que no? ¡Excelente! Le vendía gente de Tabasco, que qué veneno tan potente. Le vendía gente del DF, que qué maravilla y veneno. ¿Cómo es que a usted no le ha funcionado? Sí, no me ha funcionado. La persona que yo quería eliminar sigue caminando tranquilamente por todas partes. Como si nada. En cambio, lo que hace que yo estoy tomando ese veneno, me dan alergias en el cuerpo. Granos en la piel. Desaliento. Me rechaza mi familia. Los amigos me dan la espalda. Cuando esta persona dijo eso, el brujo se llevó la mano a la cabeza y le dijo ¡Bruto! Animal de monte. Animal de palenque. Animal del sumidero. ¿Cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Estoy muy claro. Le advertí, se lo indiqué, que se lo tenía que dar lentamente a la otra persona. Entiéndame, a la otra. ¿Cómo ve que usted se tomó ese veneno? Pues bien, eso es la rabia. Eso es el coraje. Un veneno que algunos se toman para hacer sentir mal a su socia. Y le explico por qué socia. Pero se lo voy a explicar desde el principio. Hace muchos años, nacieron un par de niños, un par de bebés. Ese par de bebés fueron creciendo en familias distintas. Un día fueron a la escuela, cada uno por su lado. Después se fueron haciendo jovencitos, cada uno por su lado. Un día ese par de jóvenes se vieron. Él la miró y dijo, esta changuita es para mí. Ella lo miró y dijo, este yo le lanzo la flecha cupido. Se lanzaron las flechas, se enamoraron y decidieron caminar juntos un trecho de su vida. Y decidieron tener una familia propia. Se casaron y efectivamente hicieron realidad ese sueño. Tuvieron cinco hijos. Pero algo pasó y este par de adultos ya empezaron a tener desavenencias. A veces no se entendía. Allí había dos alternativas. Que de común acuerdo, cada uno siguiera por un lado. Pero entendiendo que la sociedad ya no se puede romper. Ya son socios en una empresa familiar que tiene un capital de cinco hijos. Eso significa que dentro de unos años ella será la abuelita de los hijos de Luis. Y Luis será el abuelito de los hijos de Victoria. Y supongamos que le estén celebrando el cumpleaños al viejito, a Luis, los nietos. Y lógico, ya tiene 72 años. Entonces preparan un pastel con 72 velitas. Y todos los nietos en la fiesta empiezan. Abuelito, estas son las mañanitas que cantaba. Abuelito, sople. El abuelito sopla pero son 72 velitas. Se quedan algunas encendidas. Y ya me imagino a los nietos burlándose del abuelito. Abuelito, ya usted no sopla. Y le dicen a la abuelita Victoria. Abuelita, sople usted. Claro, como son cinco velitas las que tiene que apagar, las apaga. Entonces los nietos aplauden y empiezan a reírse del abuelito y la abuelita. Abuelita, usted todavía sopla. Ya me imagino. ¿Por qué? Porque es que son los abuelitos de los futuros nietos. Eso ya no puede cambiar ni Obrador, el presidente de México, por mucho que cambie la reforma educativa. Son los abuelos. Entonces qué bonito que ese par de viejitos, ese par de abuelitos no tengan rencor en el corazón. Rabia en los sentimientos. Un veneno que al único que envenena es al que se lo toma. Y usted sabe que es cierto. Entonces retiramos ese veneno. Sí. Retiremos ese veneno. Ahora retiramos ese veneno. Ahora donde estaba esa rabia, ese coraje, ese veneno, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Un árbol grande. Ah, una belleza, ese árbol grande. Ese árbol grande parece de un parque de California. Muy bonito que quedó. Ahora con ese árbol grande en tu corazón, en tu mente, ve a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando se muere mi abuelito. ¿Y qué está sucediendo? Recibo una llamada de México. Recibo una llamada de México. De mi hermano. De mi hermano. Mira la noticia de que se había fallecido mi abuelito. Mira la noticia de que ha fallecido mi abuelito. Pues te tengo noticias aprovechando el golpe. El abuelito no ha fallecido. Lo que falleció fue el cuerpo que el abuelito José tenía. Porque él tenía cuerpo. Pero no era cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con él espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. ¿Cómo te das cuenta? A través de la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Salúdalo y pregúntale cómo está. Una respuesta. ¿Qué te digo? No hay nada. Te voy a mostrar cómo es la comunicación. Te voy a hacer algunas preguntas y no más respondas. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? Luis García. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y seis. ¿Dónde naciste? Colegio, México. Ahora te voy a preguntar y me respondes. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Maravilloso. Ahora le voy a preguntar al abuelo. Abuelo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nieto Luis? Abuelo, te voy a preguntar. ¿Tu nieto Luis es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo? Ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. Puede ser otro momento triste o que te hayas sentido mal. Uno. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Y puedes ir muy profundo a otra época. Otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. Dos. Profundo. Muy profundo. Tres. Sierra de día o de noche. Cuatro. Cinco. Martín. 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 ¿Y qué sucede con Martín? 1989. 1989. ¿Y en dónde vive Martín? En una hacienda. ¿Vives en una hacienda? ¿Eres rico? Empleado. Eres empleado. ¿Qué te corresponde hacer allí Martín? Soy humilde. Eres humilde. ¿Y con quién vives Martín? En la hacienda con el capataz. Vives con el capataz. ¿Y cuántos años tienes más o menos Martín? No sé. ¿No sabes leer? Veintinueve años. Ahora tienes veintinueve años. Estás joven. ¿Y cómo es tu salud Martín? Bien. Está bien. ¿Alguna vez te has enamorado? No. No te has enamorado. ¿Y de las labores de la hacienda cuál te corresponde? Responde. Obedecer a mi patrón. Obedeces a tu patrón. ¿Y tu salud? Me decías que es buena. Sí. ¿Y tu salud? Maravilloso. Ahora Martín, avanza un poco en el tiempo en esa vida. Futuro. Futuro. Y dime qué está sucediendo. Años cinco mil. Años cinco mil. Años cinco mil. ¿Y cómo te llamas allí? Luis. Luis. Te llamas Luis. ¿Y cómo es el lugar en el que vives? Me llamo Nox. Ah. Te llamas Snosh. Anox. Anox. ¿Y vives en la tierra o en algún otro lugar del universo? En la tierra o en otro planeta, no sé. ¿Cómo es el lugar? Descríbelo. Muy tecnológico. Muy tecnológico. Muchos drones. Muchos drones. Muchos drones. Muchos subways. Muchos highways. Sin bases. ¿Y físicamente cómo eres allí? No es la tierra. No es la tierra. No es la tierra. Nos. ¿Qué te corresponde hacer allí? Me llevaron, no sé. Me llevaron. Bien. ¿Tú tienes alguna capacidad de sanación? Sí. Maravilloso. Maravilloso. Te voy a pedir un favor para un amigo del pasado. Por allá, muy remoto del año 2019. ¿Me ayudas? Sí. Bien. Entonces, haz una conexión espacio temporal telepática con mi amigo en el año 2019. Muy lejos. Contáctalo y observa qué necesita él que le ayudes a cambiar hoy. Sí. No preocupa que me cierren mis ojos. Está muy brillante todo. Está todo muy brillante. Ocupo que me ponga una toalla en mis ojos No, no es necesario Porque no es La acción de dormir No necesariamente Hay que hacer los cambios en la oscuridad Muchos los hacen A plena luz del día Otros en la noche Otros al amanecer Y otros en la tarde Simplemente deja los ojos abiertos Pero baja los párpados Tres Anox Ayúdame Contacta espacio temporal Telepáticamente Con Luis Y observa ¿Qué debería Luis hoy cambiar Para que disfrute los cuarenta y cuatro años de vida Que le quedan? Quererse más Él debe quererse más Me ayudas con eso Le colocas más creme Entonces aumentale el creme a Luis Bastante, bastante Que se regoce por todos los poros Ya Ya ¿Qué otro cambio Le harías hoy a Luis Para que disfrute esos cuarenta y cuatro? No tome las cosas Cosas tan a pecho Que no tome las cosas tan a pecho ¿Me ayudas con eso? ¿Se lo corriges? Listo Corrígele también eso Ok ¿Listo? Sí Sigue escaneando A ver qué más Consideras Que Luis debe cambiar hoy Que no se enoje por Por cosas que no tienen razón Y no hay razón Que no se enoje por cosas que no tienen razón Entonces ayúdame también con eso Cámbiale el chip Ajusta lo que haya que ajustar Remueve lo que haya que remover Cambia lo que haya que cambiar Limpia lo que haya que limpiar Y aplica el bálsamo mágico Corrector de emociones Donde sea necesario En cada neurona En cada músculo Y aplícale mucha paciencia Tolerancia Confianza Seguridad Amor propio Paciencia Positivismo Perfecto Ahora sigue escaneando Ahora sigue escaneando A ver qué más Consideras Que Luis debe cambiar hoy Perdonar Perdonar Entonces Ayúdame A que Luis vaya A alguna de esas situaciones Que hay que perdonar ¿Qué está sucediendo? Me atacan muchas personas Y los quiero perdonar Quiero perdonar A muchas personas Que me atacan Observa por qué Están atacando a Luis Muchas personas Envidia Mucha envidia Mucha envidia Hay dos tipos de envidias Esta es la envidia positiva Buena Consistente en que otras personas Quieren lograr lo que Luis ha logrado Tener de lo mismo que Luis Ha logrado tener Ser Ser Como Luis Ha logrado ser Esa es envidia La positiva Porque es la que motiva A los demás A que cambien A que se esfuercen A que luchen Como Luis Y está la envidia Negativa Y es la de aquellos Que quieren que Luis Este en la mala Como ellos Que les caiga el muerto Que les caiga el 20 ¿A cuál envidia Te refieres? ¿A que ya se refieres ahorita? O sea que quieren tener La misma felicidad Luis Es envidia A la positiva Sí Entonces no hay problema Envidia a la positiva Usted va a encontrar En cantidad de partes Por eso hay universidades Para que la gente estudie Por eso Hay playas A donde la gente va a bañarse A tomar el sol Porque vieron que otro lo hizo Y lo envidian Entonces ellos también lo hacen Entonces qué bueno Que Luis Ha logrado metas Qué bueno Que Luis Ha logrado Cosas que quería Qué bueno Que Luis Se ha superado Ha luchado Y otros también Lo quieren hacer Ahí no hay nada Que perdonar Es envidia mala Ah es envidia la mala Brujería Brujería Mucho Ok Entonces vamos a ese momento De brujería Y observa Quienes estarían dispuestos A ganarse unos dólares Para contratar A un brujo de palenque Para que haga unos conjuros Consiga unos venenos De serpientes Se fume unos tabacos Porque eso cuesta Eso no es gratis Para Mandarle unas malas energías A Luis Y además garantizar Que esas malas energías Si penetren La coraza de amor De Luis Porque no cualquier energía Lo puede hacer Entonces miremos Cuántas personas Estarían dispuestas A gastarse esos dólares A ir a contactar A esos brujos Y además Que los brujos Se hagan bien hecho El conjuro Entonces Mientras yo tomo café Observa Cuántas personas Estarían dispuestas A eso A gastar tiempo Y dólares Y dólares Y dólares Y dólares ¿Encontraste alguna? Tres etapas Tres etapas ¿Qué encontraste En la primera etapa? Muerte 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 Una etapa muy común Porque está demostrado Que todos los seres vivos Mueren Todos Íntegros Aquí no se queda Nadie vivo Entonces la primera etapa Es muy común Esa la vemos En los árboles En los peces En las aves Listo Segunda etapa Retención ¿Cuál? Retención Retención También es algo común Hay gente que La retienen En el empleo Lo que llaman La retención De la fuente Otros en el hospital Tienen lo que llaman Retención De líquidos Otros en las cárceles Están retenidos Mientras se verifican Los hechos O sea que también Es una etapa Muy común La de la retención Tercer etapa Esto ahorita ¿Y en qué consiste Esa etapa? Mi físico No quieren acabar Quieren acabar Con el físico ¿Y lo han logrado? No Entonces no tiene energía Ya Imagínate Botaron corriente Gastaron dos etapas Para sacar la conclusión De que no podían Con Luis Así de sencilla Mi espíritu Es muy fuerte Claro Si yo lo sé Eso sería a simple vista Entonces ya raya Ese capítulo Sí Cierralo ¿Para qué? Jalo abierto Claro está Que el gordo Se lo puede cerrar Dentro de 44 años Si usted quiere Él se encarga de eso Porque no lo puede atender Antes Tiene mucha clientela Mucho trabajo O la otra opción Usted espera seis meses Dentro de seis meses Usted mismo lo cierra O hacerlo de una vez ¿Para qué botar corriente Y perder tiempo? Ahorita Estamos de acuerdo Yo estoy de acuerdo con usted Ya somos dos los que pensamos igual Cerra ese capítulo De la brujería de una vez No puedo contigo Ya Así de qué bonito Así de qué maravilla Entonces ahora con esa maravilla Ahora con esa energía positiva Que estás sintiendo Ve profundo a otro momento En el que te hayas sentido mal Me lastiman Todas las personas Para no digas Hay personas que lastiman Abuso Mucho abuso Mucho abuso Personas que lastiman Vamos a un momento De esos abusos ¿Alguien abusó del niño? No No ¿Del joven? ¿De mis hijos? De mí sí Cuando estaba chico Abusaron de ti Cuando estaba chico Vamos a ese momento Un amigo mío Me quiso violar Te quiso violar Pues te cuento Que yo también me quise ganar La lotería Nacional de México No me la gané Quise Ganar dinero En las maquinitas De abajo del casino No lo gané Una cosa es querer Y otra cosa es poder Decir mi abuelo Pero vamos a hacer Un supuesto imaginativo Un supositorio virtual Supongamos Que haya violado al niño Vamos a suponer Yo pregunto ¿Cómo salió el pipí De ese amigo? Dígame ¿Cómo salió? ¿Un tau de qué? Porque usted sabe Que lo que sale por ahí Es mierda Es caca Usted lo sabe ¿O no? No, pues no me violó No, pero En el supuesto Supositorio caso Que sí Ya sabemos que no Pero supuestamente Sí ¿Cómo salió el pipí De ese amiguito? ¿Un tau de qué? De popó Exacto Usted y yo sabemos Imagínese Un tau de popó No, no Ya me lo imagino A él corriendo A lavarse Oliéndose las manos Todo sucio Conclusión Le echamos tierra A ese popó Sí Echámosle tierra A ese popó Cierra ese capítulo Y ahora en ese espacio Coloca algo bonito Para el niño Elevando un papalote O subida a un árbol O corriendo por la playa O en un parque Con árboles grandes ¿Qué pusiste? El mar Ah, una belleza Mar Tiene tres letras M A R Que son las iniciales de Mejor amar que resentir Y también son las iniciales de Mucho amor reconforta Entonces ahora con ese mar En tu corazón Y en tu mente Regresa a ese momento Que me estabas platicando Quiero darme cuenta Que sucede Estoy acostado con él Estoy acostado con él Viendo una película Estamos viendo la película De Francisco de Asís Es de Francisco de Asís Ah, muy bonita Mucho Él con los lobos Sí Caminando por esas calles de piedra Muy bonita la película Y están contentos Mucho A una belleza Muy bonita Entonces disfruten esa película Y ahora que están disfrutando Esa película Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Hospital 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 Parece que me desmayo Parece que me desmayé Me viaja una luz Muchos demonios Muchos demonios me quieren agarrar Muchos demonios me quieren agarrar Desfigurados Desfigurados Están desfigurados Es una velocidad Bueno Es como una Sí, claro Son como zombies Pero una cosa es Que lo quieran Agarrar a uno Y otra cosa es Que lo agarre Yo me acuerdo El otro día En la escuela Estábamos en las fiestas De la escuela Y le daban un premio Al que me agarrara Y si yo no me dejaba agarrar Me daban el premio a mí Y yo me la pensé Yo tengo que hacer algo Para que no me agarren Y eran muchos Porque eran los de la escuela Pues me eché Grasa En el cuerpo Y arranqué a correr Por la cancha de fútbol Oiga Se me tiraban encima Me agarraban Pero ¿Cuál agarraban? Yo estoy todo lleno de grasa Me gané el premio Entonces Haz lo mismo Llénate de gracia espiritual Cúbrete completamente Y yo quiero ver Qué va a suceder Y me voy a preparar Desde ya para reírme Porque eso va a ser Todo un show No me quieren agarrar No pueden Es que van a poder Es que van a poder Usted como está Engrasado espiritualmente Lo aprietan Lo agarran Y sale así como Tirado para arriba Como creme dientes Sí Salí con impulso No asustas Es hasta cómico Mientras yo tomo café Madre Reír aquí un rato Vuelvo a mi cuerpo Ya vuelves a tu cuerpo Se nos acabó el show En aquel tiempo Ok Entonces regresa a tu cuerpo ¿Cómo disfrutaste Esa salida a tu cuerpo? ¿Te gustó? ¿Quieres volver a probar? ¿Le pides permisos A tus maestros Para que te hayan salido A través de tu cuerpo? No Bueno Entonces toma el control De tu cuerpo otra vez ¿Y qué hacemos Con esos hermanitos espirituales Que te querían agarrar? ¿Los perdonamos? Son millones Ay, qué importa Que sean millones Todos van a llegar A la luz Dígame ¿Cuántas gotas De agua Hay en el océano? Mientras usted Hace el cálculo La cuenta matemática Yo tomo café ¿Cuántas gotas De agua Hay en el océano? Puede utilizar Computador O calculadora Si quiere Incontable Incontable Te ganaste el premio Incontable Entonces ¿Cuántas chispas de luz Hay en la luz? Hay en la luz Incontable Sí, yo sé que hay muchos espíritus Pero todos van Como yo En evolución Yo también Soy parte de ellos Yo también comencé Primitivo Y voy trascendiendo Voy mejorando Trascendiendo Y algún día Yo también me voy a unir Con la gran luz Todos Todos Exacto Todos Somos como mosquitas Dando vueltas Al red de un bombillo Después de la lluvia Así somos Entonces disfruta La compañía De todos Los hermanitos Espirituales Porque todos Vamos para la misma luz Como Las golondrinas Cuando huelan En manada Que Cree uno Que se van a chocar Y no se chocan Y eso es lleno De golondrinas Igual aquí Muchos espíritus Porque somos millones Incontables Pero todos Vamos para la misma luz Ahora que sabes Que también eres uno de ellos ¿Cómo te sientes? Muy bien Yo sé A dónde voy Claro Todos Vamos para la luz Entonces ahora Con ese sentimiento De claridad De saber A dónde vas Ve profundo A otro momento En el que te hayas Sentido mal Esa es otra brujería Muy fuerte Otra brujería Muy fuerte Nadie la puede quitar Pero yo voy a ver Qué tan fuerte es la brujería Porque la brujería Más potente Hasta ahora conocida Es la de Lucifer También conocido Como Satanás Belzebú El maligno El 666 La bestia El cachón O Chamuco Y yo lo voy a retar Yo Aurelio Un simple mortal A ti Chamuco Diablo Satanás Lucifer Terror del inframundo Amo y señor De todos los brujos Fuente de toda brujería Te reto A que me saques los ojos O me tuerza los dientes Me pongas a echar babasa Por la boca Me quemes con lenguas de fuego Me llenes de lepra O me hagas comer de hormigas Pero no tengo todo el tiempo Para esperar Voy a contar de 1 a 5 Ya he esperado mucho tiempo Llevo 22 años retándote Antes yo he sido muy bueno Que espero tanto Pero lo volverá a ser Te reto Y voy a contar de 1 a 5 No espero más 1 No tengo nada contra lo negro Ni contra lo rojo Porque me dicen que usted se viste de rojo en México Pero se viste de negro en otras partes ¿Cómo es que habiendo estado en el paraíso Que nada le faltaba Se le reveló al patrón Y puso en Tijuana Bar el infierno Abierto a las 24 horas Atención femenina Top less Si, si le reveló al patrón Pero pistase bonito Para eso tenéis el arco iris Que uno diga Wow Que gusto el que tiene el chamuco para vestirse Pero no Dice que negro o rojo Para asustar a los niños Tan viejo Deberá darle pena Dos Sigue pasando el tiempo Y a ti diablo Amo del inframundo Terror de los infiernos Jefe y amo de todos los brujos Te estoy retando Tres Sigue pasando el tiempo ¿Para qué tiene esos cuernos y esa cola? Si, yo sé que los cuernos y la cola Le sirve a los toros A los animales salvajes Para defenderse a los enemigos Y espantar las moscas Pero usted cuáles moscas Si lo están molestando las moscas Usted dice Moscas conjuradas Todas al suelo Y caen como chicharroncitos De chetumal Al suelo Cuatro Sigue pasando el tiempo Que pena Que tantos Se hayan asustado contigo Que pena Que tantos brujos Hayan hecho sus conjuros Basados en tus enseñanzas Botaron corriente Perdieron tiempo Gastaron inútilmente dinero Bueno Lucifer Chamuco Diablo No te doy más tiempo Terminó Vete con toda tu legión de demonios De brujas De brujos De santeros Ya rapidito para la luz Pero que yo los vea desfilar Y a Luis Me lo dejan tranquilo Donde yo me doy cuenta Que lo están molestando Tienen problema conmigo Adiós Cinco Terminó el tiempo Luis Observa que todos Desfilen a la luz Si alguno se queda Me dices Un gordo ¿Se quedó el gordo? Ah es que la mucha Habría que caminar Ya vuelvo un poquito Más de tiempo Para que se vaya Ayúdalo Empújalo Para que termine De subir a la luz Ya estoy diciendo Dios Listo Entonces despídete Tú también Y ahora coloca Mucha luz Donde estaban Estos hermanitos Espirituales Llena todo Tu cuerpo De luz Que quedes Más iluminado Que un árbol De navidad ¿Listo? Ya Ah eso quedó súper luminoso Muy bonito Ahora con esa luz Que te envuelve Y te llena Ve profundo A otro momento En el que te hayas sentido mal Que te levanta Arabia Saudita Me clavan un puñal En la parte de atrás Por detrás En el cuello En el cuello Y ese puñal no tiene martín Y ese puñal lo tiene martín 236 a.C. 236 a.C. Quiero hablar con Martín Permítale a Martín que se exprese Hermano, llevas mucho o poco tiempo con Luis Desde la creación de la luz Desde la creación Dime ¿Qué le has causado Consciente o inconscientemente a Luis? Cargue con mucho peso Mucho peso Cuéntame, ¿qué lo has puesto a cargar? Entrenamiento en su cerebro Ajá, entrenamiento en su cerebro Dígame la verdad ¿Usted está feliz haciendo eso? No Exacto, yo me di cuenta que no Voy con la segunda pregunta ¿Consideras que eres un espíritu inteligente? Superior Pues te tengo noticias Si eras un espíritu superior Fallaste Abrele, ¿por qué falle? ¿Cómo es que siendo un espíritu superior inteligente? Se pone a votar corriente Siguiendo toda una existencia a Luis Pudiendo estar usted en la luz Dirigiendo, organizando Ahí votó corriente, hermanito ¿Cómo le parece? Quedarse aquí Causándole un peso en el cuello En los hombros, en el pecho A Luis Usted es un espíritu Que según me dice Porque una cosa es decir Y otra cosa es probar Que es un espíritu inteligente superior Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está lo superior? Si pierde tiempo Vota corriente aquí con Luis Pudiendo estar usted en la luz Dirigiendo Organizando Pero claro está Que ya puede correr su error Todavía le puede pedir perdón a Luis Irse a la luz a trascender Y yo pienso que tú eres inteligente Pero demuéstralo Porque mi abuelo decía Inteligencia que no se demuestra Inteligencia que se desperdicia Está bien Haga el peso Pero pídale primero Antes de irse Perdón a Luis Ya Ahora sí hermanito Vete a la luz Recoge todas las energías Que tenga este cuerpo Todas Y llévalas a la luz Transciende Y tú Luis Ayúdalo Envuélvelo En una nube de luz Es una esfera Una esfera Una esfera de luz Una esfera de luz Muchas esferas de luz Súper maravilloso Súper maravilloso Ya se fue Listo Ahora tú también coloca mucha luz En la dimensión que ocupaba este hermano espiritual Y haz un escaneo Una revisión De todo tu cuerpo etéreo De todo tu cuerpo energético Y observa si espiritualmente está blanco O hay algo oscuro en él Una brillante Mucha luz Ya hay mucha luz Súper maravilloso Ahora esa luz te cubre Te protege Forma una coraza Que sólo el amor La alegría La felicidad Pueden pasar Ahora que tienes esa coraza de luz De amor Busca profundo ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Aprovechando que vas a empezar vida nueva Tus últimos 44 Dar más amor que necesite Maravilloso Entonces proyectale mucho amor A tus hijos A Victoria Porque es la mamá de tus hijos Es la abuela de tus futuros nietos Proyectale también mucho amor A Olivia Porque es tu compañera actual En el camino de parte de tu vida Entonces envía mucho amor a todos A Olivia A Victoria A tus hijos A tu familia A la familia Olivia A la familia Victoria Porque todos Somos como chispitas de luz Como mosquitas dando vuelta Al redor de un bombillo Después de la lluvia Todos vamos para el mismo camino Para la misma luz Unos más adelante Otros más atrás Entonces proyectale mucho amor a todos A Victoria Por ser la mamá de tus hijos La abuela de tus nietos A Olivia Por ser tu compañera actual A las dos familias Porque sin esas familias No existirías tú Ni existiría Olivia Ni tampoco tus hijos Hasta mi abuelito Ah, qué rico Que ya vino el abuelito O sea, saludar Me quedo en silencio Para que platiques con él Salúdalo Y todo lo que están platicando Repítelo para que quede grabada Esta mía ¿Me abraza mucho? Pues abrázalo tú también. Se ríe mucho. Contágiate de esa risa tú también. Las muertes que has tenido, yo siempre estuve ahí. Me protegió siempre. ¿Qué bonito? Pregúntale al abuelo, ¿qué estás aprendiendo tú en esta exploración terrícola, en esta misión en la que estás? Sí, sí tengo una misión aquí. Dile al abuelo que sí te puede decir cuál es. No me voy a ir de este mundo hasta que pase el año 5000. Voy a renacer otra vez. Eso sí lo sabemos que agarra a nacer. Pero pregúntale, en esta misión específica en la que estás ahora, 2019, ¿cuál es tu aprendizaje? ¿O qué es lo que tienes que hacer? Es Olivia. Dejar la soberbia. No, Olivia. Es Olivia la causa. Mi esposa. ¿Me repites que no entendí bien el mensaje del abuelo? Salvar a Olivia. Ah, ya, salvar a Olivia. Por eso. No me... ¿Y qué te dice de Victoria y tus hijos? Es en un brujería, Victoria. Pero eso ya está cerrado. Ya, claro, es que eso no funcionó. ¿Qué poder va a tener? Pero ella lo hizo en un momento de desesperación. Porque la estaba abandonando el papá de sus hijos, el abuelo de sus nietos. Eso ya pasó. Aprende la lección y proyectale mucho amor porque es la abuela de tus nietos. Es la mamá de tus hijos. Y también a Olivia porque te está acompañando en esta etapa de tu vida. Ambas te han servido para evolucionar, para trascender. Claro. Sí, así es. Pero Olivia... No iba a vivir. Y me quedé para... Él me dice para... Y yo voy a hacer algo muy malo a ella. Ya estaba escrito. Abuelo, te hago una pregunta. ¿Tu nieto Luis es inteligente o es tonto? Muy superior, muy inteligente. Entonces, abuelo, díselo. A tu nieto le va a gustar escuchar eso. Tus cinco bisnietos... Porque son tus bisnietos, porque son tus bisnietos, por el lado de Luis, ¿cómo te parecen? Y ahora es el Luis. Pues dile también eso a Luis, para que él se sienta feliz con eso que le estás diciendo. Abuelo, yo voy a leer lo que Luis escribió. A ver, ¿tú qué opinas? Abuso en la niñez. ¿Ya eso quedó sanado? Completamente. Quiero tener más seguridad, valorarme. ¿Me ayudas con eso? Subes la autoestima lo más alto que puedas a tu nieto. Esto es la mano al corazón. Listo, mientras lo haces yo tomo café. Que quede reluciente. Ya. Punto siguiente. Su espalda. Parte izquierda. ¿Ah, listo, abuelo? Entonces, yo espero. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Encuentra que estaba causando el dolor o el malestar y corrígelo. Sánalo. Su piedra ha hecho la planta. Su brazo izquierdo. Su ojo derecho. El cuello. Fumita la oreja. Corriga todo lo que hay que corregir, abuelo. Limpia lo que haya que limpiar. Y aplique el bálsamo mágico sanador donde sea indispensable. En cada célula, en cada nervio. En los músculos, en los huesos. Sus vísceros. Sus vísceros. Ya. Perfecto. Punto siguiente. Sentía un peso como si estuviera cargando algo. ¿Ya se quedó sanado? Todavía no. Entonces, yo espero. Retira lo que haya que retirar. Punto siguiente. Punto siguiente. Quiero ya más armonía con Victoria. La mamá de mis hijos. La abuela de mis nietos. Entonces, colócale mucha armonía a tu nieto. Y llegamos a otro punto, abuelo. Dejar de fumar. Tu nieto ya no se quiere sentir más como una chimenea. Ya no quiere sentir ese hollín, ese alquitrán en las vías respiratorias. Entonces, haz que a partir de hoy tu nieto le coja asco, gas, repugnancia a eso. Entonces, explícale cómo es el proceso del cigarrillo. Unos campesinos cultivan las plantas. Cuando las hojas están secas y grandes, las cortan y hacen un arrume con ellas, esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. En esa pila, las cucarachas hacen el nido. A la cucaracha le sale un huevo por la cola, grande. Y para que su huevo no se confunda con los de otras cucarachas, ella vomita una baba pegajosa y con eso pega el huevo debajo de la hoja. Porque cada cucaracha conoce sus huevos, su vómito. Ratas, ratones, hay en todas partes. Hacen la ratonera entre las hojas del tabaco. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. Derrame esa sangre oscura ahí en las hojas del tabaco. Queda en embarazo al tener relaciones sexuales con el ratón. Y lógico, cae semen del ratón en las hojas. La rata se enferma, le da vómito, tiene diarrea y orina. ¿Y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso? En las hojas del tabaco, ¿dónde más va a ser? Llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero como tiene rato manejando el camión, tiene una necesidad fisiológica apremiante. Usted me entiende, está que revienta. Corre y se esconde detrás de la rume. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Toda fétida. Bueno, ¿y con qué se limpió el culo? Si allí no hay papel de tocador y usted sabe que no. Con las hojas. Con las hojas, es lo más natural. Luego montó todo eso al camión y se lo llevó para la picadora. Allá pican todo eso. Alas de cucaracha, pipí de ratoncito. Mierda del camionero. Todo eso lo pican. Yo no tengo aquí un cigarrillo porque no me lo permiten donde estamos. Pero usted imagínese el olor. Imagínese lo que eso tiene. Gas asqueroso. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Gas. Terminó. A partir de hoy eres libre. Libre para disfrutar tu salud, tu dinero, tu bienestar. Libre. Libre. Ahora que eres libre, observa qué más quieres cambiar o retirar de tu vida. Comprendea a las personas en vez de criticarlas. Perfecto. Entonces cambia eso. Coloca diálogo, armonía, paciencia, tolerancia. Punto siguiente. En las mañanas cuando salía a trabajar sentía como un espíritu. Pues ya sabemos que sí. Pues ya sabemos que también trascendió, que ya se fue a la luz. Entonces vamos al otro punto. Tenía pesadillas. ¿Qué hacemos con los abuelos? ¿Se las dejas o se las retiras a tu nieto? Retiramos. Entonces abuelos retírales. Listo abuelo. Ya terminamos. Eso fue lo que tu nieto me dijo. Pero tú lo conoces más que yo. Lleva tus genes. ¿Qué le aconsejas hoy? ¿Qué le aconsejas hoy? Ya es. Entonces, abuelo, dale la orden a tu nieto. A partir de hoy, reír. Luis es una orden del abuelo y donde manda abuelo no manda nieto. Así pues que a partir de hoy, reír bastante. Abuelo, último favor. Que seas tú el que despierte hoy a tu nieto. Que lo despiertes alegre, riendo, feliz, positivo, optimista. ¿Te encargas de eso o quieres que lo despierte yo? Los dos. Bueno, entonces yo cuento de uno a cinco abuelos y tú lo despiertas. Uno, bien feliz, bien positivo. Dos, bien alegre, bien sonriente, liviano, como flotando. Tres, como una pluma sevillana en primavera. Cuatro, preparada abuelo para que lo despiertes. Cinco. Mucha risa. ¿Cómo te sientes? Muy pesado. Como una pluma sevillana en primavera. Volver al cuerpo es muy pesado. ¿Es por la posición? ¿Ya ha mucho rato en esa posición? Calandre. Sí. ¿Es por eso? ¿Por la posición? Mucho rato quieto. Me siento muy bien. Entonces te hago la pregunta que le veo a todos los risueños. Ya sé qué pregunta. Ah, bueno. Yo ya sé la respuesta también. Sí, claro. Este, es muy... Muy bueno esto. La verdad que sí, comunicarte con las personas y... Lo recomiendo. Listo, entonces enviamos un saludo allá. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Y pues, les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Y vamos, Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y en Dinamarca. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México, impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo.